¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Jarr! ¡Si tan solo tuviera un cambio! ¡Estás seguro que se encuentra el tesoro! ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Estás seguro que se encuentra el tesoro! ¡La, la, 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 la! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Táquelo! ¡Saludos, figurones! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Hay un tesoro para mí! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Estando! ¡La, la, 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 la! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡La, la, 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 la! ¡Le ven anclas! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Gracias! 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 ¡Tres kills already! ¡Ford gets the double! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. Leven anclas. ¡No me gusta de ser dos veces lo mismo! ¡No, you're in the spirit! ¡One of your structures is under attack! ¡La mañana! ¡Lácelo por la boca! ¡No touch my tower! ¡Gracias! ¡No touch my tower! ¡Gracias! 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 ¡Haz que enciende tu trampada! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? ¡Para esto! ¡Hay un tesoro para aquí! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? ¡Ganaste esta meta! ¡Un gran tirata soy! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? Nada como el olor de la pólvora ¡Haz que enciende! ¡Haz que enciende! ¡Haz que enciende! ¡Gets the double! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Le dame un plazo! ¡Ay! ¡No me han dejado el tesoro para que allá! ¡Bite here! ¡Jarge! ¡Si tan solo tuviera un garfo! ¡No todo en los tesoro! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡No! ¡Leven Atlas! ¡No! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y I will return! ¡Ya! ¡Get back! ¡Leven Atlas! ¡Jarmes! ¡Sólo tuviera un Garfield! ¡No todos! ¡Tesores! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Estás seguro que allí se encuentre el tesoro! ¡Alimentarás a los titrones! ¡Abandoné mi barco para esto! 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 ¡Láncelo por ahí! ¡Regeneration! ¡De venanta! ¡Hazme! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡¡Vamos conmigo! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. Nada como el olor de la pólvora por la mañana. ¡Me falta paciencia! ¡Ese es la paz! ¡Acabemos con Dios! ¡Hay todos en el corazón! ¡Riger! ¡Erniss! ¡Lumplice! ¡Cobre! 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 ¡Alimentarás a los tibujos! ¡Aplacamos! ¡Despite mi barco para esto! ¡Leven anclas! The Legion have destroyed a Helborn Tower. ¡Aplacamos! ¡Si tan solo tuviera un Garfield! ¡Aguanta, amigos! ¡Voy! ¡Aguanta! 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 ¡Nada! 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 ¡Tesoro! ¡Leven anclas! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡La pólvora por la mañana! ¡Estás en los toros y los tesoros! ¡Son por la mañana! ¡No mató! ¡Ya! ¡No mató! ¡Abandoné mi barco! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Los dios! ¡Acabemos con esto! Hay una botella de ron con mi nombre. ¡¿Go para esto?! ¡Alimendarás a los ciprones! ¡Ahí! ¡Aca de tu cuerpo! ¡Es la idea de que te arroja con mi nombre! ¡Ja ja ja! ¡Sprite 2! ¡Si tuviera un Garfio! ¡Leven Anclas! ¿Estás seguro que aquí se encuentra el tesoro? ¡Leven Anclas! ¡Mejor de servida! ¡Y avistarlo! ¡Que disastrous! ¡Estabamos! ¡Me house de much price! ¡Ya rompon! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nada como el olor de la pólvora por la mañana ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nada como el olor de la pólvora por la mañana ¡Hay un tesoro para ti, emperrado en el bolsillo! ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡La mantle es de suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Leven anclas! ¡Charge! ¡Yah! 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 ¡Can't save the Queen! ¡Legion wins! ¡Yah! 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 ¡Yah!